Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, les saludo a los amigos Bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta hermosa línea Ultimate Soldier Y como ustedes ya saben, son 4 figuras, 4 personajes de la película de Broly Así que espero que disfruten de este video, hoy se suma una nueva figura y les voy a mostrar en estos momentos quien es El Príncipe Vegeta Super Saiyan Blue se suma a esta colección Así que nos faltaría una para completar todo este volumen de la línea Ultimate Soldier Así que amigos, si es que este video tiene muchísimo apoyo, voy a traer lo más pronto a Gogeta Para que ustedes puedan disfrutar de la revisión aquí en el canal Bueno amigos, lo primero que voy a hacer es sacar al Goku Saiyan Blue y a Broly Para exhibirlo aquí en el video y luego pasaremos a ver la figura de Vegeta Super Saiyan Blue Así que amigos, vamos a empezar armando la primera figura que fue este Broly Y luego armaremos la figura de Goku Ya tenemos armada la figura de Broly Y ahora si pasamos a sacar la segunda figura de esta línea que es la de Goku Estas dos figuras vamos a pasar a ver los detalles de la caja De esta nueva figura que se suma a mi colección, Vegeta Super Saiyan Blue Como ustedes ya saben, la gran mayoría de mis figuras son de la marca Van Presto Por aquí tenemos el logo de Kranen King El logo de Dragon Ball Super Y aquí dice Broly Que son figuras de la película Más abajo tenemos Dragon Ball Super, Broly Ultimate Soldier Esta es la figura número 3 En esta parte de la caja podemos ver los 4 personajes principales de la película La primera figura en salir de esta línea fue la de Broly Luego salió Son Goku Super Saiyan Blue, la que tenemos ahí atrás Y la que vamos a mostrar hoy, el Príncipe Vegeta Nos faltaría Gogeta, Saiyan Blue para poder completar todo el primer volumen de esta línea Ultimate Soldier En la parte de atrás vemos la figura del Príncipe Vegeta junto con la de Broly Y nuevamente la línea Ultimate Soldier Dragon Ball Super En la parte de arriba podemos ver el logo de Hama Y el sello dorado de Toys Animation número 12 Bueno amigos, así terminamos la revisión de la caja Ahora ha llegado el momento de sacar esta belleza Y poder unirla con estas dos figuras Ahora sí, empezaré a sacar la figura de Vegeta Y nos viene de esta manera La figura de Vegeta viene completa No hay que armar nada Solo colocarle su parador y su base Y vean amigos, así es como viene Bueno, primero vamos a sacar la base La gran base que tienen estas cuatro figuras Viene grabado con los cuatro personajes principales de la película Broly, Goku, Gogeta y el Príncipe Vegeta Con el gran logo de Dragon Ball Super Y más abajo, Broly Una muy bonita base Esperemos que saquen más figuras de esta línea Aquí tenemos su parador Y bueno amigos, aquí ya tenemos al Príncipe Vegeta Saiyan Blue Una figura bastante bonita Vamos a ver algunos detalles del rostro y del cabello Bueno, sin lugar a dudas El cabello se ve excelente Tiene un pulido bastante bueno Al igual que la de Goku No tiene el brillo Pero el acabado es diferente a las otras figuras que tengo El rostro tiene muy bonitos detalles Como ahí ustedes pueden ver El color en esta parte del sombreado Que apenas si se puede ver Ahora con el tema de la chaqueta Le han colocado un color oscuro en esta parte Me gusta En la parte de atrás También lo lleva esta parte de color mostaza Bastante bueno Todo el uniforme que tiene este Vegeta De color azul Sus botas y sus guantes De color blanco Pero tienen un sombreado bastante bueno En lo que es el uniforme Noto como que Si tuviese unos puntos En todo el pantalón Bueno mi gente Ya estoy aquí con el Príncipe Vegeta Completamente armado Y en unos instantes Se estará uniendo A esta pandilla Donde está Goku Y Broly Y estamos a la espera De Gogeta Super Saiyan Blue También Por eso amigos Les pido que dejen Su granito de arena En este video Dejen su like Es de mucha ayuda Para el canal Por favor Y ahora si Vamos A ponerlo Junto con estas dos bellezas Vamos A ponerlo En orden Así es como lucen Estas tres figuras La primera fue la de Broly Que se ve muy chula Muy hermosa Luego siguió la de Goku Que también me gusta mucho Pero con el tema de Goku Ya tengo muchísimas figuras De este personaje Pero en esta transformación Tengo solo poquitas Y luego El Príncipe Vegeta Con un uniforme Muy distinto Al que nosotros estamos Acostumbrados A ver La gran mayoría De mis figuras De Vegeta Pues tiene ese uniforme Que lo caracteriza En la serie Pero este es Mi primer Vegeta Con un traje distinto Que me llama mucho La atención Que me gusta Muchísimo Bueno amigos Estas son las Tres primeras figuras De la línea Ultimate Soldier Ahora si amigos Solo nos falta el Gogeta Para completar Este primer volumen Bueno amigos Espero que les haya gustado La revisión De esta figura De Vegeta Yo se que hay muchos fans De este personaje Si te gusto el video Por favor No olvides Suscribirte al canal Es completamente gratis No olvides Dejar tu pulgar Hacia arriba Y compartir tu comentario En la parte baja De este video Para saber Tu opinión Acerca de esta figura ¿Te animarías A comprarla? Pues déjamelo En los comentarios No olviden Activar la campanita De notificaciones Para estar al pendiente De las nuevas Novedades Que suba A mi canal Bueno amigos Como ustedes Ya saben Hay muchas figuras Que mostrar aún Nuevas líneas Que han salido Así que amigos Va a haber sorpresas En unos días Porque se vienen Figuras muy buenas Y con el tema Del sorteo Será el día domingo A las 8 De la mañana Aquí en Japón Así que amigos En tu país Estar muy atentos Porque allá será Día sábado En la noche Así que amigos Así cerramos Este video Con la gran imagen Del príncipe Vegeta En su mayor Resplandor Una hermosa Bellísima figura De este personaje Claro que creo Que la de Broly Está más chula Pero Ustedes dejen su opinión Aquí en los comentarios Para saber Que figura Les gustó más Broly Goku O Vegeta Bueno amigos Yo soy Sayahiro Y espero verlos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!